hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos desactivar cortana en windows 11 vamos a irnos a inicio después nos vamos a ir a configuración después que estamos aquí en el panel de control del sistema nos vamos a ir a aplicaciones y cuando estamos en aplicaciones vamos a irnos a aplicaciones y características dentro de aplicaciones y características veremos todas las aplicaciones que tenemos instalada en nuestro sistema operativo y vamos a irnos un poco hacia abajo para buscar cortana vale hacemos un poco de scroll y aquí la tenemos si nos fijamos hacemos clic sobre ella y no podemos hacer nada pero en los tres puntitos tenemos una función de opciones avanzadas las cuales nos indica que bueno contar ahora mismo está operativo entonces lo primero que vamos a hacer es negarle los permisos a todas las aplicaciones tanto de micrófono como bueno escritura y también le vamos a quitar los permisos en segundo plano vale una vez que hayamos hecho esto nos vamos a ir un poco hacia abajo y vamos a dar un clic sobre el botón de finalizar esto lo que hace es finaliza inmediatamente esta aplicación y sus procesos relacionados vamos a finalizar y haciendo todos estos pasos debido a que no podemos desinstalar esta aplicación porque es una aplicación de sistema bueno pero si el windows 11 nos ofrece la posibilidad de deshabilitar todas sus funciones vale nada así de sencillo es poder deshabilitar cortana en windows 11 espero que este vídeo te haya ayudado como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y nos vemos en un siguiente vídeo